Bueno mis amigos, miren acá va ya el tercer video de la tarde, acá en Potónico, miren se viene lo que es el palo encebado solo para caballeros, después viene para las damas ahí, para la señorita que quieran participar pero este palo encebado es al revés, miren, este no va para arriba, este va para el agua miren en estos momentos están preparando lo que es el palo encebado, miren, ahí le están echando el agua y la manteca de tunco miren, para que se les haga más complicado, pero déjenme comentarle que nosotros estamos acostumbrados a ver lo que es el palo encebado cuando lo entierran en la tierra y las personas se suben, acá no, acá dicen que lo tienen que hacer caminando, miren porque el palo está como recostado a lo que es el lago, al embalse y las personas tienen que pasar lo que es parados hasta llegar allá miren, donde está ahorita el señor echando lo que es la manteca, ahí está una botella, la persona tiene que llegar allá y poderla, traer la botella y llevarse ese premio de los 100 dólares, interesante, miren, por primera vez estamos viendo lo que es como les comento el palo encebado algo diferente y el premio es de 100 dólares para ellos y 100 dólares para ellas, ahorita lo vamos con Maculino, ¿verdad? es que no salió, ¿por qué no puede? después viene el femenino y tenemos la carrera de cinta también, correcto así que ahorita, amigos, saluditos, 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 motovirturas y esto es todo el miente que nos está acompañando, a todos los de tubers bienvenidos a este de Potulico, es el palo encebado miren, pero le están echando una cantidad de cebo que eso va a estar bastante complicado lo bueno es que van a caer en el agua esto va a estar bastante divertido, así es que quédese hasta el final del video que yo sé que les va a gustar desde acá del municipio de Potonico, en el departamento de Chalatenango nosotros por primera vez nos hemos venido a este municipio para compartir con todos ustedes un poco de lo que son las actividades de sus fiestas patronales 2023 y 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 el traje de baño y 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 pero pero esto va a ser diferente porque estamos acostumbrados a ver un palo encebado que lo pongan enterrado y se van a subir y entonces ahora va a ser diferente y 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 o sea que acá tiene que pasar parados como caminando yo creo que acostado no caminando no caminando dice caminando vaya caminando mire cómo está quedando qué bárbaro y 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 el señor que tiene que pasar el participante caminando yo pensé que ahí de pancita tenía que llegar hasta allá pero no es caminando así es que como le digo que desde hasta el final del vídeo que esto va a estar bastante interesante y 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 el un bárbaro no lo que dice la mano sino que con el pie va limpiando un poco donde está ahí está dando eso carito el patalocha carito eso Virulais quiere participar también hay que salir a dar porque ya más adelante está un poco profundo correcto, correcto y que no iba a iniciar la actividad con el alcalde no iba a iniciar con el alcalde Gato, Gato, Gato Gato, venga venga, que es su turno hombre que siempre va a pasar ahí tenemos al ganador buscando el tesoro ya lleva 50 dólares, va por lo demás mire, 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 mire mire, mire, mire mire, mire venga, mire venga, mire que pasó eso venga siempre imposible la verdad si, imposible no, eso sí viene, viene, viene el gatillo viene el gatillo viene el gatillo ¿qué tal? vamos a bajar todavía no, no que falta que falta vamos a bajar venga dale Ah, con tierra? Este es el que estuvo cerca de mi hombre Dele hombre No, pero ahi va limpiando Entonces ahorita Así es Hoy si, hoy ya esta mas limpio Dele 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 Ahí esta ve La tierra El si sabe Solo por los pies No, pero ahi no se va agarrando Eso Eso no se puede Eso no se puede Si no se puede Estamos violando ahí Si, si, si Si no si quieres hago Les pongo una escalera para que lo vayan a traer hombre Ahí va, ahí va Ahí va, ahí va Ah eso, bárbaro, bárbaro Ok? Ok, ok El próximo Ahí va el otro Ahí va el otro Vamos Vamos a ver Se va agarrando con la persona Ay Qué espectacular vista hay desde acá De la chista Esta vista siempre Yo la tengo allá En la Costa del Sol Alguien que quiera ir al rancho que tengo allá En la Costa del Sol Usted Usted se puede sumar a ver esta pista No hombre La sabes Cristian Refino Bienvenido Cristian Ahí va el otro Ahí va el otro Este estuvo cerca el año pasado Si Puky se le adelantó en el turno Por eso fue que Puky se lo llevó No porque el lecho iba detrás Son para abajo Al agua, al agua Pato Como dices Pero ahí está hondo Si está hondo Otra vez salió el ruso Tercera ronda Pero ya llegaron hasta la mitad aproximadamente Ya casi Ya casi Ya casi Llegando a la mitad Cómo está el agua Está rica Qué bárbaro Está fresquito Está fresquito Esa Vamos a abajo Seguimos 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 El todo deslado Vamos por eso Chacarrito 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 El pantalón le ayuda También en los ciertos veranas Porque el viento El pantalón se le hace de lado Con el viento Y lo equilibra Ahí es de tener buen equilibrio Chacarrito El pantalón le hace un gran favor hombre Y esa es la uña Miren El gato De nuevo 115 dólares 115 dólares Vaya Le da ganas de participar ¿Participo yo? ¿Vos qué decís? No, no No, no No, no No, no No, no No, no 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 Vamos, vamos Vamos Poniendo un poquito de presión también A los 15 Ahí va Vamos Otro pasito Es fácil Que este volado no es competencia Bueno, si es competencia hombre Pero Es fácil Que usted está listo Lleva El camino libre ¿Cuál es cuando? 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 El juez de línea El juez de línea dice que ya llegó la mitad Ya llegó la mitad No ¿Cuál es cuando? ¿Cuál es cuando? Santiago ya llegó la mitad Todavía no Todavía le falta Le falta ¿Ok? No, pero mira El pan mire El pan mire El pan mire Es que él quería encender la moto ¿Ok? Seguimos 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 Cuidado ¿Qué le está pasando? Me siguen Seguimos El corto Seguimos Cuidado Cuidado Hijo Seguimos Seguimos ¡Hey! 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 Así es, así es. Doctor, el hombre que vi la gente dijo yo no me quiero perder la fiesta, yo me voy antes para allá. Hoy viene Semana Gitana, dijeron. Yo ya me voy y se vinieron, yo vinieron los de la estrella que nunca caminan sola, los de Houston. Y yo también salió de esa gente que los ve en la posición del club. Miren esos rayos que atraviesan las nubes, como caen de bolitos. Vamos a decir que esto va a tener nada. Es que se está remojando mucho. Es una actividad ahí, hombre. Se están reportando allá en la entrada que tenemos 1.522 personas presentes. ¡Excelente! Tenemos... Está aquí ahí en ahora, sí. ¡Qué bárbaro el trabajo que dio la construcción ahí de personas también! ¡Qué bárbaro! Aquí tenemos gente especializada. Ahí fue el gatito, ahí fue el gatito. ¡Ay! 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 Bueno chicos y padres, ya van a decirte a los bosques que están llegando el resto de los bosques donde... ... 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